Para convertir un número decimal exacto en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto, o sea sería 304. Debajo, siempre primero va el 1 y como después del punto acá hay dos números, entonces se colocan acá dos ceros. Y ahora reducimos porque los dos tienen mitad. Sé que tienen mitad porque terminan en cifra par, mitad de 100, 50, mitad de 304, 152. Terminan en par así que de nuevo la mitad, mitad de 50 es 25, ahora la mitad de 152 ¿cuánto es? Es igual decir divídelo entre 2 y sale 76, siempre mitad significa entre 2. Ahora 25 ya no tiene mitad, es más, 25 entre el único número que puede ser dividido de forma exacta acá es entre 5. Pero justo el de arriba no se puede entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Así me doy cuenta. Entonces como ya no se puede reducir, ahí queda. 76 quedó arriba, 25 quedó abajo, respuesta final. 77 quedó arriba, 25 quedó abajo, respuesta final.